Escúchame, te comportaste muy mal con Kader. Aunque Ilul me insultó, yo nunca renuncié a ser su madre. Estoy segura que ella te necesita. Deberías acercarte más a Kader. Perdóname, pero algunas veces te comportas como si no quisieras a tu hija, Banu. El padre de Kader me violó. De edad, estaba pensando sobre lo nuestro. Nos rendimos muy pronto. Estábamos muy enamorados. Además, todavía te amo. Yo amo a Kader. ¿Quién no amaría a su propia hija? Pero cuando veo su rostro, no puedo evitar pensar en su padre. Y siento deseos de vengarme con ella. La boda será cancelada. ¿Qué dijiste? Dije que no nos vamos a casar. Madre, tú perdiste a mi padre. ¿Por qué quieres castigarme de esta manera? ¿No ves que esta chica no me ama? Yo quiero ir a la escuela. No quiero casarme. Me las pagarás, Mesude. Esta vez no lo permitiré. Escucha, yo soy la que pago por todo en esta casa. Así que respeta mis límites. Porque ahora soy una mujer independiente. Bien. Así se habla, Mesude. Disculpe, pero yo no la conozco. Yo soy Sinem, la prometida de Vedat. ¿Dijo Vedat? Creo que está equivocada. No estoy equivocada. Usted es la que le envía correos electrónicos. Disculpe, pero no sé de qué está hablando. Estoy hablando del correo electrónico que le envió a Vedat. ¿Qué está tratando de hacer? Es un hombre comprometido. Escúchenme bien. No voy a soportar sus tonterías. Yo vine aquí porque estoy trabajando con estas mujeres. Así que voy a pasar. Ninguno de ustedes me detendrá. Voy a entrar a esa escuela. Mírenme cómo lo hago. ¡Kemal! ¡Detente! ¡Vete! ¡A que voy a dar una parista, Kemal! ¡Niñas, por favor, ya cálmense! ¡Vete! ¡Kemal, ya vete! ¡Vete de espera! Escucha, amigo. Tu prometida intenta regresar con mi prometido. Así que ten cuidado. Disculpe. Pero su prometido le envió flores a Feride. Bueno, muchas felicidades. Debió sentirse confundido después del correo. Yo no envié ningún correo electrónico. ¡Deja de repetirlo! Se lo puedo mostrar si quiere. No es necesario. No lo haga. No puedes creer lo que está diciendo esta mujer. Feride, ya basta. Topra, ¿a dónde vas? ¡Topra! ¡Suscríbete al canal!